Ah Si, sabes si que tengo un arancelándote Tengo que bailarán y yo voy Di que yo de nada estaré amándome Muéstranme conmigo que yo voy Oh Tú eres mi mar y yo soy el metal Tengo que hacer tanto y vamos a encontrar Solo que tú sabes de lo que eres tú yo Oh Ya me quedé a tu santa, mami, no lo man Mami, sé con tinta, mami, no man Pues pical tu mano a una cotton Mami, confiance, vuelvo Despacito Tengo que respirando todo el poder Que si, sabes si, sabes de lo que estás amado A la noche del mejor niño, cuando tengo un migo Despacito Tengo que reírte la piel, hun tipo Tengo que railar todo el poder Hizo el 게 själ Tengo que reírme a mi lindo Qué 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!